En el mes de febrero, ya empezando a cobrar materia en nuestro programa, en el mes de febrero se han hecho varias denuncias sobre actividades ilegales en el río Madidi. Y vamos a hablar de ese tema, precisamente vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Muy buenas noches, senadora Milcar Centeno, desde Cochabamba. A Milcar, muy buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, encantada de poder conversar sobre este tema fundamental que hace a la vida, a la vida misma, que es, bueno, la protección de la naturaleza, que es la que nos da todo lo indispensable, el agua, el oxígeno y los alimentos, y es justamente lo que sacrificamos por lo que no es indispensable. Justamente ayer, así como hoy es el Día del Mar, ayer era el Día del Agua, y creo que era un buen momento para recordar algo que no es muy obvio, lamentablemente, en los días que transcurren, que es que el agua vale más que el oro. El oro tiene un precio, y tiene un precio muy alto, pero el agua vale más. Cuando nosotros ponemos en la balanza, cuánto cuesta en sentido amplio, no solo en sentido de precio, cuánto nos cuesta un río, perder un río, porque está contaminado, y no solo el agua, sino los peces, y por tanto los efectos en la gente, eso tiene mucho más valor que cualquier cargamento de oro que podamos obtener, y o exportar, y festejar en el PIB, pero habiendo contaminado irreversiblemente aquello que sí es fundamental, insisto, como el agua. Entonces, gracias por esta oportunidad de contarles un poco lo que estamos haciendo y qué es lo que sabemos, porque estamos en una función pública, tratando de trabajar por el bien común, y entendemos que la minería, en áreas protegidas en particular, pero en general, y sobre todo la del oro, se está haciendo de un modo que nos va a costar mucho más de lo que nos da. Claro que sí. La gente en casa, el ciudadano común, no entiende el impacto ambiental de la explotación del oro. ¿Por qué la explotación del oro? Porque a veces tenemos esa imagen fabulosa, o esa imagen que a veces vemos en películas, de que se cierne el oro y de que se pilla en pepitas, y la gente dice cómo eso puede contaminar nuestros ríos, cuando de hecho esa no es la forma que en la actualidad se está explotando. Para que la gente en casa pueda entender por qué es tan preocupante en la actualidad de esta explotación del oro en estos ríos. Sí, muy importante la pregunta. La explotación minera del oro que usted estaba describiendo es la artesanal, la tradicional, la que se ha hecho desde tiempos inmemoriales, que se dice lavar oro, que es apostar a la suerte de cernir arena, a aguitas de los ríos que sí estaban desde tiempos inmemoriales trasladando oro, y encontrar, como usted bien dice, una pepita, una chistita, a veces algo más, y juntarlas. Esa actividad, en su forma más tradicional, no usaba mercurio. El problema de la explotación del oro, uno de los más importantes, no es el único, pero voy a empezar por ahí, es el uso de mercurio para amalgamar. ¿Qué es amalgamar? Es básicamente separar el oro del resto de los componentes de lo que yo recojo, por ejemplo, tierra. Entonces, lo que hace es juntar todo, y es el mercurio el que logra. Eso no es el único método. Hay otros métodos, pero en Bolivia se está usando toda la minería cooperativista ampliamente, indiscriminadamente, descontroladamente, e innecesariamente, y responsablemente, el mercurio. Porque la verdad es que hay técnicas relativamente accesibles para reciclarlo, para no tirarlo al agua una vez que he obtenido el oro, sino reciclarlo. Hay unas retortas, no es una tecnología compleja. Pero lo que ocurre, como usted bien dice, es que cuando hablamos de la minería del oro, como se está llevando a cabo en buena parte de la cuenca amazónica en nuestro país, y aquella que todavía no está afectada, será afectada. Porque el precio del oro está tan alto y la normativa es tan favorable, y cuando no tengo oportunidad de meter una normativa, sencillamente hago explotación ilegal. Es tan fácil, tiene tan pocas consecuencias. Hay tantos incentivos que la gente se va a meter a prácticamente toda la cuenca amazónica contaminando nuestros ríos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con maquinaria pesada, retroexcavadoras, por ejemplo, así como las palas que usted ve cuando se construyen los edificios y sacan toneladas de tierra, destruyen no solo los lechos de los ríos, porque a veces hacen eso, pero también las orillas de los ríos, que como usted debe saber, y cualquier persona ya tiende a saber, es que es muy importante el curso del río y proteger eso para que no haya inundación, desbordes del río, tragedias, para que el río siga un curso que además ha desarrollado a menudo durante millones de años de evolución. No es algo que yo pueda destruir sin ninguna consecuencia. Y por si fuera poco, en esas orillas a menudo hay bosques, bosque tropical que es valiosísimo y para llegar a esos lugares que a menudo son remotos, se hacen caminos. Entonces todo esto implica ya una explotación del oro más bien mecanizada, ultra mecanizada y que está además como genera grandes cantidades de oro, es decir, mueve gran cantidad de material para generar gran cantidad de oro, también necesita o más bien requiere de gran cantidad de mercurio. Bolivia está exportando en el orden de 200 toneladas anuales de mercurio. No todo se usa en el país, algo de eso se exporta, pero buena parte de eso se usa en el país. Así que es gravísimo lo que está pasando y se están entrando incluso a las áreas protegidas. Y resulta que el Estado está inerme y tal vez podemos hablar de eso, que es lo que ayer nos ha informado la directora de la HAM. Exacto. La directora de la HAM y bueno, también las autoridades ya en febrero anunciaban de que muchas de esas empresas que están funcionando, como usted bien decía, lo están haciendo de forma ilegal. Sin embargo, hay algunas empresas que hay este dilema que según informaban los medios de comunicación, algunos sí tienen una normativa por lo menos algún permiso, pero otras están entrando de forma ilegal. ¿Cómo se podría controlar eso? Hay un informe ya que se sepa qué empresas están con los papeles, si es que hay empresas o qué es lo que ha sucedido para que estas empresas puedan funcionar en esos lugares. Sí, muy bien. A ver, voy a tratar de ser concreta y al mismo tiempo dar cuenta de la complejidad de este asunto que es muy complejo. Primera cosa, hay minería en áreas protegidas, hay denuncias y ayer la directora de la HAM que tuvo a bien venir a la comisión que yo presido, a diferencia del director del CERNAP que no ha venido a informar a los legisladores cuya tarea es fiscalizar y para fiscalizar no tiene que informarse y como les mandamos peticiones de informe escrito que nunca responden bien ni completo, a veces ni responden lo que es una infracción pero no hay quien haga cumplir esas infracciones, entonces ella vino y nos dio la información. ¿Qué ha dicho? Por ejemplo, ha dicho que en el caso de la empresa Azariama Colorado que es la que se denunció ahí en las cabeceras del río Tuichi hace un mes más o menos esa por la cual se supone que había que hacer una inspección que todavía no se ha hecho, resulta que esa primero es ilegal, no tiene los papeles al día y segundo que están literalmente armados. Ahora, tampoco eso es completamente raro, pero como están armados la HAM no está pudiendo hacer una inspección porque teme por la vida inclusive de los policías que pueda llevar. Entonces, es gravísimo porque efectivamente nadie quiere que muera ni un solo policía, ni un solo boliviano, ni un solo boliviano, ni tampoco ni un solo minero, pero muestra la impotencia del Estado boliviano que no más o menos tú te amenazas con armas y lejos de tener una consecuencia inmediata más bien detienes al Estado que queda así paralogizado porque no puede lidiar con esto de una manera que por supuesto no sea en enfrentamiento armado, pero de maneras más efectivas. Bueno, entonces, esa empresa está dentro del Parque Nacional Madrid. Entonces, esa y otras porque parte del problema es que ojalá fuera una, ojalá sería más fácil. No, no es el caso. El caso es que algunos de nuestros ríos ya están inundados de dragas que son la otra parte de la mecanización a la que no hice referencia antes. A veces les llaman hasta dragones porque son tan grandes que vinieron mucho con tecnología digamos de la mano de súpitos o chinos pero tal vez tengan doble nacionalidad. No sabemos, colombianos, es una tecnología que viene desde arriba, desde la cuenta amazónica venezolana, colombiana, han pasado por el Perú, han destruido buena parte del Madre de Dios, aquí se han entrado al Madre de Dios, hace años que hay dragas ahí y ahora están llegando a los ríos del norte de La Paz después de haber pasado por Apolo Bamba que la han dejado que es un área protegida también, la han dejado llena de huecos como en algunos lugares donde se ha hecho minería como un campo de Marte o bombardeado. Entonces, vuelvo al punto, esta empresa es ilegal, han amenazado a la gente con armas y entonces no ha habido una inspección pero insisto, es un caso entre muchos otros porque hay muchas otras denuncias y por si fuera poco, afuera de las áreas protegidas hay mucha otra minería ilegal. A eso súmele la minería legal que tampoco se controla adecuadamente es decir, no a quien vaya y controle que usted tiene un derecho minero pero que está reciclando mercurio por ejemplo o que no está tirándolo al agua o que no está deforestando innecesariamente no hay quien haga eso porque son lugares remotos y nuestro estado no está funcionando bien y no controla nada no controla bien el contrabando no controla bien el narcotráfico y tampoco los asentamientos evidentemente, claro, son muchos casos no solamente el contrabando la minería los asentamientos las áreas protegidas es bueno, lamentablemente a veces nos quedamos un poco cortos con este discurso de que somos un estado soberano cuando dentro de nuestra frontera no podemos no podemos sentar presencia estatal en todas estas en todas estas actividades ilegales al final y ¿cuál sería el procedimiento? Porque lamentablemente mientras estemos haciendo los papeles mientras el estado o ustedes los legisladores estén haciendo todos esos trámites que lamentablemente es burocrático y es engorroso es mandar una carta mientras tanto siguen funcionando estas actividades ¿qué se debería hacer? ¿cuál es el procedimiento? ¿qué es lo que continúa? además de la denuncia que ya muchos no solamente ustedes sino también los guardabosques han hecho ¿qué queda de aquí hacia el futuro? sí quiero comenzar por reconocer la tarea de los guardaparques del Madidi y del ex jefe del Madidi porque en el Madidi ha habido como 90 de creo que 240 denuncias que digamos faldas administrativas como delitos administrativos en las áreas protegidas del país ¿por qué? porque había alguien que hacía su trabajo ¿no? y fueron ellos los que dieron la primera voz de alerta yo solamente como ¿no? la repliqué entonces el trabajo esforzado de ir y de enfrentarse y de correr riesgo es de ellos y deberíamos hacer rendir un homenaje a los guardaparques que cumplen su rol como ellos lo cumplen la verdad es que les mando un abrazo desde aquí ojalá lo escuchara en segundo lugar ¿qué hacer? bueno la directora de la JAMA está pensando incluso en crear una fuerza ¿no? una fuerza como existe contra el narcotráfico especial yo pienso que la verdad es que tal vez no seré yo quien se oponga a acciones pero en todo caso me parece que sería insuficiente porque también hay fuerza contra el narcotráfico y ahí está campante incluso en áreas protegidas más que en otros lados etcétera entonces yo creo que las soluciones son más complejas y que tienen que ver con por ejemplo varias cosas de fondo y que no son fáciles de resolver pero que vamos trabajando en ellas por ejemplo al hablar hoy día con usted Amirka que es primero empezaría por lo más general la visión del país necesitamos cambiar esa visión extractivista en que festejamos mil millones de dólares de exportación de oro como una gran cosa que el PIB que no sé qué y el costo de eso y quién ha medido cuánto cuánto vale lo que la podrida que nos dejan y eso no no se reemplaza ni remotamente con nada para comenzar y mucho menos con el 2,8% de regalías que esto paga que es muy poco primera cosa entonces la visión hay que trabajar mucho en la visión para tener una visión más sostenible tipo siglo XXI adecuada siglo XXI que es la visión que respeta la naturaleza que hace el desarrollo con la naturaleza no contra ella y podemos hacer eso y por ejemplo en el río Twitch están destruyendo emprendimientos de ecoturismo comunitario que gana dinero de conservar la naturaleza a ese tipo de soluciones que no solo son ecoturismo hay muchas más no las puedo mencionar aquí por el tiempo en segundo lugar pienso que hay realmente y esto es más difícil pero esa ley minera o sea la legalidad misma ya es un problema permitir minería en áreas protegidas es una contradicción en los términos porque no no hay minería salvo que fuera la artesanal que tal vez sí se pueda y de pueblos indígenas originarios pero el resto la verdad es que me parece difícil combinar ambas cosas entonces ahí hay que hacer una revisión de normativa pero tenemos un sector cooperativista que yo sinceramente respeto desde el punto de vista de gente que está buscándose la vida y tener ingresos en un país donde no hay empleo entonces la gente va y se las busca tampoco es que son los enemigos solamente que su actividad es muy dañina deja muchos costos para el bien común pero es muy complicado con ellos lidiar con esto porque van a defender su ley este es un problema grande que tenemos que yo creo que solo se puede trabajar a punta de conciencia y de presión social pero también de diálogo yo sé que esto como usted bien decía es muy largo para el desastre que ocurre mientras tanto pero es ineludible bueno ¿qué más hacer? en las cosas más cortas tecnología usar las imágenes satelitales no tener que ir a inspeccionar ¿no? moverse viajes de cuatro días que hay que coordinar en instituciones cuesta un montón no hay plata apenas llega no tecnología ¿cómo no vamos a poder hacer seguimiento no solo de minería ilegal sino de las actividades ilegales del país a través de las imágenes satelitales que hoy día incluso están gratis pero que el Estado podría pagar yo creo que eso podría resolver mucho y cuarta cosa muy concreta para lo inmediato la gente y lo digo ahora y lo dijo ayer la directora de la JAM la gente puede hacer denuncias por internet entonces inundemos de denuncias ¿no? inundemos de denuncias y generar conciencia en la población que lo que está pasando con la minería es muy grave porque a menudo están dividiendo a las comunidades y las están están involucrando aparte la comunidad en la minería entonces dividen incluso los pueblos indígenas como el pueblo Uchupiamona están pasando cosas tremendas que hay que trabajar desde las organizaciones sociales y ese es un trabajo que está haciendo por ejemplo con TIOCAP con muchas dificultades y somos demasiado pocos pero espero que cada vez seamos más defendiendo el área protegida las áreas protegidas y en general la naturaleza no solo las áreas protegidas termino diciendo que cuando yo me encuentro con gente del MAS que a veces se sienta o los mineros que se sienten agredidos por lo que estamos haciendo les digo yo no estoy trabajando en contra de usted yo estoy trabajando por usted por sus hijos ¿no? usted puede estar en contra de mí ahorita me querría probablemente ahorcar pero yo estoy peleando por algo que le concierne también el agua nos concierne a todos las lluvias nos concierne a todos los ríos y los peces nos concierne a todos entonces eso hay que trabajar y hay que trabajarlo así como estamos haciendo ahora hablando hablando con la gente generando conciencia y por otro lado apurándonos en algunas cosas hay que abordar todos los blancos eso es lo que quiero decir claro que sí claro que sí y bueno también como medio de comunicación nosotros estamos comprometidos también para que esto también pueda tener una difusión y bueno gracias por el espacio sabemos que también tiene una agenda apretada y cada vez que usted desee charlar tal vez los resultados o cómo va este asunto bueno pues la agencia de noticias la octava va a estar siempre con las puertas abiertas para poder tener la información adecuada Amilcar encantada y veo que es un emprendimiento joven lo hacemos también por ustedes y por los hijos de ustedes así que gracias por la invitación va a ser un gusto volver a estar próximamente lo haremos gracias 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 Gracias.